Río Toloba En tus aguas cristalinas Y yo cantaba en coro Junto con mi compañera Y yo cantaba en coro Junto con mi compañera Como se acababa en hoy Siempre había cala y panera Como se acababa en hoy Siempre había cala y panera Un día se creció Aquel río Toloba Pero un día se creció Aquel río Toloba Todo aquello se inundó Y me tuve que marchar Todo aquello se inundó Y me tuve que marchar Me fui para la serranía Huyéndole a la creciente Me fui para la serranía Huyéndole a la creciente Porque a la casita mía Se la lleve por la corriente Porque a la casita mía Se la lleve por la corriente Me quede mal a la mía Me quede mal a la compadre Ya se acabó mi alegría Solo me quedan los pesares Me quede mal a la mía Me quede mal a la compadre Que triste pasos los días No tengo donde pararme Me quede mal a la compadre Me quede mal a la no Me quede mal a la compadre Te lo dejo Chau